Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro curso de desarrollo de aplicaciones Android utilizando el lenguaje de programación Kotlin, comenzando desde cero. Previamente estuvimos revisando cómo instalar nuestro entorno de desarrollo, revisamos cuáles son las herramientas necesarias que tenemos que tener en nuestro equipo, cómo descargar y cómo instalar Android Studio, cómo instalar las diferentes plataformas necesarias para poder soportar versiones diferentes de Android, que nuestras aplicaciones estén listas para salir a la Play Store soportando versiones diferentes y las herramientas necesarias para poder instalar emuladores en nuestros equipos y poder conectar vía USB nuestros equipos físicos para poder probar nuestras aplicaciones. A continuación, lo que vamos a revisar va a ser ya el desarrollo inicial de nuestra aplicación, vamos a ver qué aplicación vamos a desarrollar a lo largo del curso y vamos a comenzar creando toda esta aplicación paso a paso, vamos a ir viendo cómo va a evolucionar y vamos a ver el resultado final. Como recordatorio, mi nombre es Pedro Hernández, soy desarrollador de software en Bunsan.io, mi arroba tanto en Twitter como en GitHub es arroba Silmuth, y ahí me pueden encontrar para cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias.